Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Barómetro Otra edición más del Barómetro, partiendo acá en Pingüino Multimedia El programa número 24 en esta octava temporada de la Televisión Regional de Magallanes octava temporada en Pingüino Multimedia Un gran programa para hoy día, tenemos dos grandes invitadas en el primer bloque y parto saludando de inmediato a la subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquet, bienvenida Mónica Muchas gracias, muy buenas noches Juan Ignacio Un gusto tenerla por acá en la región más austral del mundo Y yo feliz de estar acá, además una de las regiones de las cuales nos sentimos orgullosos todos los chilenos y muy admirada por los turistas del mundo Una de las regiones más admirada por los turistas del mundo, dice usted y con mucha importancia turística hoy día para Chile Así es O sea, destino turístico obligado, especialmente extranjeros hoy día San Pedro de Atacama, Punta Arenas, Torre del Paine Así es A ver, las torres son uno de los tres destinos consolidados que tenemos como país y el sur de Chile, la región de Magallanes en particular ha sido reconocida por todo lo que ofrece en materia de turismo, aventura, de trekking, de outdoors y los dos últimos años Chile se ha ganado el primer lugar, como decías tú, como un destino obligatorio para los turistas del mundo y eso está llevando a que cada día recibamos más turistas no solo argentinos y brasileros, sino que americanos, alemanes, ingleses e incluso están empezando a llegar los chinos Mónica, la octava varilla del mundo, Torre del Paine Así es ¿Qué significa para el resto de Chile las Torre del Paine? ¿Hay un conocimiento acabado respecto de que en el extremo sur del país tenemos un fenómeno natural tan bello como Torre del Paine? ¿El chileno sabe lo que son las Torre del Paine hoy día? Yo creo que no todos los chilenos conocen las Torre del Paine Se sabe porque yo creo que es una marca ya registrada Muy reconocida tanto internamente como internacionalmente Quizás más internacionalmente incluso Pero sí, a mí me gustaría que más chilenos tuviesen la oportunidad de venir a conocer esta maravilla ¿No es cierto? Y así todos volvernos embajadores del país y de las Torre del Paine también De hecho se ha mencionado muchas veces que Puerto Natale hoy día es una capital turística también Así es Por ser la puerta de entrada de las torres Así es Yo te diría que toda la región y Punta Arenas, Puerto Natale Vengo llegando, hace unos minutos estuve en el Parque del Estrecho Magallanes Fuerte Bulnes Un lugar increíble, maravilloso, las cosas bien hechas La majestuosidad del Estrecho, a solo metros Así es Incluso el camino, cuando firmamos este convenio ahora en el lugar que lo hicimos en Elito ¿No es cierto? Donde es la mitad del país Kilómetro 52 Sur Así es, una carretera increíble Ahí hay un circuito turístico en sí Si pensamos en una carrera de bicicleta, por ejemplo Claro Bueno, se hace mucho Me contaban, me contaban que se está haciendo Mucho mountain bike también en esa zona Nos estamos comprometiendo a que vamos a promocionar todo ese tipo de actividades Porque hoy día los turistas del mundo están buscando experiencias Y estas experiencias normalmente van acompañadas no solamente de las bellezas territoriales Sino con contenido Y el deporte, por ejemplo, es un atractivo tremendamente que mueve masas a niveles mundiales Tú sabes que hoy día son un billón doscientos mil los viajeros que están dando vueltas en el mundo Y los países están mirando, ¿no es cierto? Estamos mirando a esos viajeros El perfil del turista, Mónica, ha variado en las últimas décadas Hoy día no existe mucho turista pasivo Ese turista es de que vaya a instalarse en un hotel y a descansar No, no, no Hoy día el turista quiere algo más El turista hoy día anda detrás de experiencias Claro Y experiencias únicas, ojalá Experiencias que tengan un contenido, que tengan un relato Que te convoquen Por ejemplo, en el caso del deporte O también a los fanáticos de la historia O distintas actividades o disciplinas ¿No es cierto? Van muy asociados a esa experiencia turística Y la región de Magallanes, vista desde el resto del país, Mónica ¿Es vista como una región netamente turística? ¿Una región que tiene que potenciar más allá sus atractivos turísticos? O sea, yo te diría que desde Santiago Se la reconoce como una región turística Pero con un potencial turístico importante Y también se habla mucho Se habla mucho y por eso hay que ir rompiendo mitos Se habla de las bellezas A veces se habla de saturación Tú vienes para acá y no necesariamente se habla de saturación Se conocen mucho las torres Pero no se conocen estos otros atractivos que están ahí Están ahí disponibles Que tenemos que diversificar la oferta turística Tenemos que apoyar a los emprendedores turísticos Ese es un punto Ese es un punto Porque justamente el camino que usted recorría En las últimas horas hasta el kilómetro 52 Y posteriormente a Fuerte Gullet De ahí hacia el sur está Cabo Frouwer El hito de Cabo Frouwer que es bastante importante Y cuya construcción del camino está paralizado Por el momento el Ministerio de Obras Públicas Lo tiene paralizado Se está proyectando Continuar con ese camino Son 32 kilómetros más Es decir, podríamos llegar a la parte más austral Del continente americano Donde se descubrió América Así es Dicen mucho Pero el gobierno es quien tiene que incentivar Esa construcción de esos 32 kilómetros No, por supuesto Para diversificar y darle a Punta Arenas también Otra alternativa turística Bueno, hoy día estamos trabajando de manera muy coordinada Y muy colaborativa con los distintos ministerios Y no cae de duda que el MOP Es un ministerio tremendamente importante Para el desarrollo turístico Y es por eso que ya tenemos instalada una mesa de trabajo ¿No es cierto? Donde se están haciendo priorizaciones Pero indudablemente el turismo es un sector económico Que tiene que hablar con otros sectores económicos También tenemos que hacernos cargo Que el país todavía tiene muchas demandas Los recursos lamentablemente son limitados Y ahí es por eso que tenemos que ir priorizando Y esta mañana que se formó la primera mesa Público-privada Presidida por la Intendente Y que después la va a seguir coordinando La Seremi de Economía Yo conversaba Estaban presentes gobernadores Algunos alcaldes Pero emprendedores turísticos Turoperadores Tenemos en cada región Que ir priorizando A mí me encantaría decirles Si los vamos a tener todos Porque no solo creo Si no estoy convencida Del potencial turístico de nuestro país Además de cómo el turismo Es una inyección a la empleabilidad Porque yo creo que no hay sector Que genere más empleo que el turismo Y un empleo digno Un empleo que te entrega oportunidades Es un empleo que te invita al arraigo Con el territorio donde te vio nacer Pero indudablemente No le podemos exigir a todos los ministerios Que nos tengan como prioridad uno Estamos haciendo un trabajo Hoy día la variable turismo Se está incorporando en los distintos ministerios Y yo creo que Este es un sector que está madurando en Chile Que hoy día ya no hemos dado cuenta De la gran oportunidad que tenemos El presidente Piñera así lo entiende Por eso es que nos ha pedido Un trabajo coordinado El convenio que se firmó hoy día con Deporte Es el resultado de un gobierno Que está trabajando de manera coordinada De manera colaborativa Donde lo que queremos Es potenciar todas las virtudes Su secretaria Y un deber de ustedes como gobierno Dejar atrás el empleo estacional Que tiene la región de Magallanes Especialmente en el sector turismo Porque el empleo estacional Le llamo yo A los guías turísticos A toda esa gente que llega en septiembre Y se termina yendo en marzo, abril Porque termina la temporada Pero la temporada hay que prolongarla El invierno en Magallanes También es una oportunidad única De vivir un invierno acá Por supuesto Bueno, uno de los desafíos Que tenemos en Chile Y a lo largo de todo el país Es romper con la estacionalidad Claro ¿No es cierto? Y es ahí donde el trabajo público Privado en cada región Se hace tremendamente determinante Porque lo que nosotros necesitamos Es diversificación de productos Ojalá cada región del país Ponga en valor su patrimonio Su territorio y su cultura Y así vamos a diversificar la oferta Porque hoy día recibimos 6 millones y medio de turistas en Chile Pero necesitamos que esos 6 millones y medio de turistas Se queden más días en Chile Visiten más lugares en Chile Y es ahí donde también estamos impulsando políticas De apoyo al capital humano De ayudar al emprendedor turístico A mejorar esos servicios A digitalizar la oferta Recordemos que esta es una industria Que el 95% se sustenta en pymes Entonces es tremendamente atomizada Pero también necesita apoyos todavía En este proceso de subir los estándares Sobre todo los servicios Hay cifras en el sector turismo Que son muy decidoras Por ejemplo, Torre del Paine Hace una década se subió Hasta más de 200.000 turistas en la temporada En Torre del Paine Y otra cifra muy indicadora también Para la región de Magallanes Subsecretaria Es que la cantidad de turistas nacionales Por primera vez en la reciente temporada Que acaba de terminar Superaron a los extranjeros Generalmente, como lo decía usted Eran muchos más extranjeros Quienes venían a la Patagonia Especialmente chilenos o argentinas Pero hoy día en la actualidad Son muchos los chilenos Que también están visitando su propio país ¿Cómo motivar aún más ellos? Bueno, una de las metas que tenemos En este gobierno Es impulsar el turismo interno La mayoría de los países Es 80-20 O sea, el turismo interno Es mucho más determinante Que el turismo internacional En nuestro país Ha sido históricamente distinto Los chilenos lamentablemente Siempre optan O la mayoría En la medida de sus posibilidades Priorizan Salir fuera de Chile Y no quedarse en nuestro país Cuando nuestro país Está lleno de ofertas maravillosas Y yo creo que aquí es donde Tenemos que romper paradigmas Pero se puede conversar Con las líneas aéreas también Bueno, pero hoy día Hoy día tenemos Las líneas low cost Los valores de los pasajes Son bastante más accesibles Y quizás eso es lo que benefició En los últimos años Eso es dudablemente Un impulso al turismo interno Yo le digo, hasta hace tres años Para un santeguino Era más barato ir de vacaciones Una semana a Río de Janeiro O Punta del Este Que venir a Magallanes Así es Pero también hay otra cosa Hoy día Cuando conversas con la gente Te dicen No, es que Chile todavía es muy caro Pero ahí es donde tenemos El desafío de romper un paradigma Porque hoy día Chile tiene ofertas Para todos los bolsillos Así como tienes hoteles De cinco estrellas Tienes hostales Tienes cabañas Tienes ofertas De alojamiento Para otros bolsillos Pero como esas ofertas No todas están visibilizadas No es cierto Hay un desconocimiento Y ese es un trabajo Que nosotros vamos a hacer Hay muchos polos de desarrollo Que tienen ofertas Para los distintos bolsillos Y ese es el paradigma Que tenemos que romper Su secretaria Nos llama mucho la atención Especialmente A los que vivimos en Magallanes ¿Por qué anda tan de la mano Hoy día A nivel gubernamental Del gobierno Presidente Piñera El turismo con el deporte ¿Qué nos puede explicar al respecto? A ver En una reunión Que yo tuve en marzo En la OMT Nos demostraron Con cifras duras Cómo En este caso El deporte Es un gran Impulsor De atracción turística Precisamente Por lo que hablábamos Hace un rato Porque los turistas Hoy día No solo se mueven Por las bellezas Que te puede ofrecer Un territorio Sino que normalmente Hay ciertas actividades Que te inducen A tomar la decisión De llegar a un determinado Territorio Y después Lógicamente Visitarlo Y disfrutar De sus atractivos Y el deporte Es un motor Hoy día Las maratones Los circuitos ciclísticos Los campeonatos De distintas disciplinas deportivas Son grandes Atractivos De turismo Pero nos falta Ahí su secretaria La infraestructura Magallanes No tiene Por ejemplo Hoy día Un adecuado Centro de esquí Como si lo tienen Nuestros vecinos De Ushuaia Bueno Porque si queremos Motivar deporte de invierno Y prolongar La estación La estacionalidad Que tiene el sector turismo También deberíamos Potenciar aquello Pero dentro De este convenio Que se firmó Hace una hora No es cierto Indudablemente Estamos mapeando Las oportunidades En cada región Y ver Cómo vamos a potenciar O qué se necesita Cómo se tiene que trabajar En el caso Del esquí Hablar con bienes nacionales Ver si hay un territorio Que sea concesionable Después salir A buscar la inversión Me paso el dato Hace muchos años Hay un proyecto Que se llama Tres morros Para hacer canchas de esquí Realmente Que apropiadas Y que se mantengan No solo una temporada Tan corta Si la temporada de esquí Acá es más corta Incluso que en Farellor Es más corta Que en La Parva Pese a que tengamos Temperaturas bastante gélidas Las canchas no son Las apropiadas acá Y pese a que son Las únicas canchas De esquí Subsecretarias Del país De Chile Que miran hacia el océano Bueno Por eso Ese es un tema Que hoy día Se conversó En la mesa público-privada Donde se van a hacer Pequeñas mesas técnicas Para ver la factibilidad Y realmente Tomar las acciones necesarias Para que en un tiempo prudente Eso se vea como una realidad Yo no soy nadie Para hablarle En nombre de los magallánicos Pero todo eso Que le estoy planteando Son los requerimientos Que pasan acá Por supuesto Tú estás representando Y aparte del esquí Como yo te decía Circuito ciclístico Claro Otras actividades El mountain bike Lo mismo que vamos a ir mañana ¿No es cierto? Que hay un evento Donde queremos Que participen Más chilenos Es un evento Entre Chile y Argentina Claro Gran premio en la hermandad Así es Y donde Mañana están inscritos Más argentinos que chilenos Ojalá el próximo año Tengamos la misma cantidad Hemos tocado temas Realmente interesantes Temas muy Muy A menos Pero también tenemos que tocar temas Que no son tan amenos Para la gente Y que la gente quiere saber ¿Qué pasa? Estamos sin director regional De Cernaturo ¿Cuándo vamos a tener Solución al respecto? No, no Ya la terna va a estar La próxima semana Así que yo espero Que máximo En 20 días Ya tengamos el nombre De quien va a ser Él o la Directora De Cernaturo Claro A ver Esto es un tema Del servicio civil Esta no es una falta De voluntad nuestra De que no haya Sino que Indudablemente El servicio civil Ha estado Sobre demandado Y ha tenido que ir De a poco Solucionando La preocupación Es que muchos proyectos Se pueden estancar Pueden quedar ahí No hay quien esté apurando No, no Pero hoy día Tenemos una Ceremia Economía Tremendamente comprometida Y apoyando Sí, pero no la puede hacer toda No, no No la recarguemos de pega Es muy buena Ceremia No, no Pero está haciendo un trabajo Y apoyando de manera importante A Cernaturo Precisamente Porque todavía estamos Céfalo de director A propósito de Exdirectora En este caso ¿Hay un sumario Contra la exdirectora Cernaturo? Hay sumarios Hay sumarios Y Tanto en Contraloría Como también Va a venir la fiscal De Cernaturo Nacional Porque Se ha detectado ¿Se ha detectado Alguna irregularidad grave? Mira Yo creo que eso Va a tener que salir A la luz pública Cuando estén Todos los informes realizados Pero si hay Diez observaciones En una auditoría interna ¿O gastos inmediatos Su presentaría? Pareciera Yo no Mira Te insisto Va a salir público El minuto Que la Contraloría Haga su dictamen Y también Las observaciones Que va a presentar Ya la auditoría interna Que hizo Cernaturo Y que la fiscal Va a venir precisamente Para levantar otro sumario O sea No obstante aquello El gremio sector turístico De Magallanes No vamos a decir Que estaba bastante conforme Con la Con la serie Perdón Con la directora regional Y nada del estilo Pero Pero si conforme Con las cifras Que dejó ese mandato Porque aumentaron Muchos los turistas En la región de Magallanes En esos cuatro años Del mandato Bueno Aumentaron los turistas A lo largo de todo Chile Ya No solo aumentaron Las campañas turísticas Fueron la apropiada O sea Las campañas turísticas Si se posicionó Bien a Chile Y indudablemente Las torres del Paine Es parte El posicionamiento de Chile O sea Que eso también Responde a un buen trabajo Hecho a lo largo De todo el país Y ese trabajo de promoción Se va a continuar Se va a hacer Específicamente En algunos En algunos continentes En específico Por decir Europa Asia Hoy día Hoy día Hemos definido Seis Mercados estratégicos Donde está Brasil Estados Unidos El turista brasileño Ha aumentado mucho En Chile Ha aumentado mucho Están accionando Muy bien A la promoción Es un turista Que vuelve Una vez que viene Y también nos recomienda Mucho Entonces estamos haciendo Esfuerzos importantes En Brasil Además un turista Brasilero Gasta un poco más Del doble Que un turista argentino Por poner un ejemplo ¿Y el estadounidense? Bueno El estadounidense Gasta aún más Estados Unidos Otro mercado estratégico Para nosotros Inglaterra Francia Alemania Y el Asia Pacífico Que todavía El número es bajo Pero porcentualmente Están creciendo De manera importante ¿Y esa campaña Se va a incluir A todas las regiones De Chile? Perdón Y la ignorancia ¿Cómo son esas Campañas? Por supuesto O sea Participamos Como país Y donde participan Las distintas regiones Ofreciendo sus mejores productos Y todo esto Se canaliza A través De Senatur Central Una de las problemáticas Grandes que tenemos También en la región De Magallanes Subsecretaria Es respecto De que no tenemos Muelles de atraque Para los grandes buques Los grandes cruceros Apropiados Se especula ya Que para la próxima temporada Va a ser histórico El aumento De la cantidad De cruceros Y de recaladas Que pueden haber En la ciudad De Punta Arenas Pero no obstante Estamos compitiendo Contra Ushuaia Que es el puerto Más austral del mundo Que nos superan En las recaladas turísticas Es otro problema De infraestructura grave Que carecemos Turismo puede gestionar Puede hacer algo Al respecto Claro, mira El turismo Requiere compromisos Multisectoriales Y en ese trabajo Estamos Y es por esto Que las mesas Público-privadas Cumplen un rol Fundamental Porque es ahí Donde estamos levantando Estamos priorizando Y así vamos a ir Gestionando Con los distintos Ministerios Hoy día en la mañana También otro de los temas Que se tocó Fue el puerto La mesa La mesa no le dio La urgencia Nos plantearon Otros temas Como más urgentes Pero indudablemente Es un tema Que está en carpeta Sabemos Sabemos que Argentina Se ha desarrollado Lo que pasa Que ha sido distinto El proceso De desarrollo turístico Entre Argentina Y Chile Argentina preparó Su infraestructura Para recibir a los turistas Chile empezó A recibir a sus turistas Y después Ha empezado A reaccionar Con toda la infraestructura Pero yo soy muy positiva Y tengo una mirada Bien esperanzadora Porque siento que El país Está entendiendo Lo que el turismo Significa Y cómo el turismo Impacta en la calidad De vida de los chilenos Y es ahí Donde esta variable Se está empezando a incorporar Una variable Que hasta hace Pocos años No era tomada en cuenta Por otros ministerios Mónica En la región de Magallanes Tenemos muchos emprendedores En el sector turismo Es una de las regiones Que puede tener Uno de los mayores Altos porcentajes De gente que está emprendiendo En Natales Hasta incluso En Puerto Williams En la isla de Dierra del Fuego Y acá en Punta Arenas También Pero ellos son dueños De pequeños albergues Están reclamando Contra el excesivo uso De las APP Por parte de los grandes hoteles Y las grandes cadenas hoteleras Que también ya llegaron A la región de Magallanes ¿Qué se puede hacer al respecto? Una de las grandes brechas Que tenemos Es como el problema Del Uber En el sector turístico O sea, es la digitalización Poner A ver Nosotros Incluimos un sexto pilar En la Estrategia Nacional De Turismo Y ahí está todo lo que es Innovación Tecnología Digitalización Entonces Aquí lo que nosotros Tenemos que hacer Es que puedan convivir Y competir Los grandes Pequeño albergue Contra Una cadena hotelera mundial Es que está dirigido A distintos segmentos Ya Y nosotros tenemos En esa diversificación De la oferta Vamos a tener Cadenas hoteleras Pero también necesitamos El turismo rural También necesitamos Una posada O un hostal ¿Me entiendes o no? Aquí no hay que tenerle miedo A la diversificación Porque de eso se trata Ocurre mucho Que especialmente El turista europeo No busca grandes hoteles El turista europeo Busca un hostal Busca un albergue Busca donde Busca tener un contacto Con los locales Y ojalá una calidad humana Así es Por ejemplo Cuando tú Hace un mes atrás Estuve en San Antonio Que ya se está preparando Para recibir a los cruceros Y me contaban Como por ejemplo Señoras han abierto sus casas Y llegan los cruceristas Se bajan Y van a preparar El pan amasado En un horno Eso es lo que está buscando El turista hoy día Está buscando Experiencias Con las comunidades locales No necesariamente Andan buscando Grandes hoteles Hay para todo Hay para grandes hoteles Y grandes cadenas Pero también Hay esta otra opción Así que Es a ellos A quienes también Vamos a apoyar Para que ellos puedan Poner ahí Las plataformas digitales Donde los viajeros Definen su destino Su oferta Subsecretaria Le quiero agradecer Su presencia Hoy día en el barómetro Dada su apretada agenda Aquí en la región de Magallanes Junto a la ministra del deporte Así es Juntas Estuvimos hace un rato Lanzando este convenio Y que esperemos Que impacte positivamente A la región de Magallanes Y a todo el país Muchas gracias Subsecretaria Gracias Y junto a la ministra del deporte Volvemos en breves minutos Acá en el barómetro De Pingüino Multimedia Porque va a estar Paulina Cantor Acá en el barómetro Pingüino Multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Pingüino Multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Como lo anunciamos Al término del bloque anterior Estamos con la ministra del deporte Paulina Cantor Acá en los estudios Del barómetro De Pingüino Multimedia Bienvenida ministra Hola Muy contenta de estar aquí En la región En la región más alta del mundo Así es Además un lugar maravilloso Sí La verdad es que yo creo Que una suerte La geografía que ustedes tienen Uno puede soñar Con esa geografía Cuando está en la región Metropolitana Ustedes Hace pocos minutos Decía que Tenemos como un gimnasio natural En Magallanes ¿Lo reafirma de esa forma? Lo Absolutamente Creo que es El mejor gimnasio Que alguien puede tener Porque a veces uno piensa Y pedimos Ciertos gimnasios Techao Piscinas tempera Pero cuando uno tiene Una naturaleza Así para poder Hacer trekking Caminar Pero hay que moldearlo Hay que moldearlo Hay que prepararlo Y yo creo que Sobre todo Hay un trabajo Que es acercarlo Yo creo que Es hacerlo cercano Es hacerlo fácil Es un tema también cultural Porque uno ve En muchos países de Europa Que en el fondo Los niños parten Desde muy pequeños Los parten haciendo Estos circuitos Los incorporan Entonces cuando ya son adultos Es parte de su vida Agarrar una bicicleta Y movilizarse de un lugar A otro en bicicleta O hacer un trekking En la mañana Caminata Yo creo que nosotros La prioridad es llegar La prioridad es llegar A muchos lugares Que toda la región Tenga acceso Y oportunidades Para poder hacer deporte Que tengan gimnasios Tengan polideportivo Pero no tenemos Un estadio De infraestructura Claro Pero el monto Apropiada El monto de un estadio Como ese Se lleva todo el presupuesto Y mucho más El estudio que hizo el MOP Fue bien preocupante Porque la cifra que dio Fueron de 75 mil millones Esa es una cifra Que se lleva todo el presupuesto Pero con eso también Del gobierno regional Entonces yo creo que acá Primero es importante Poder construir El presupuesto Para el próximo año Y para los que siguen Está pensado Son montos De alrededor de 20 mil millones Que es mucho más De lo que se lleva Muchas de las otras regiones Ahora Entendemos que acá Hay una necesidad Hay una urgencia Y yo creo que también Hay un tema Que hay que reestudiar Y ver Porque a lo mejor Los costos De un estadio Pueden bajar Hoy día cada vez más Hay materiales nuevos Materiales que son Más livianos Yo creo que el proyecto Hay que volver a estudiarlo Respecto a estadios bicentenarios A Aysén y Magallanes Están absolutamente al debe E incluso en la región de Valdivia También en la región de Los Ríos No tiene estadios Así es Por ejemplo Con esto también Ministra ¿Se le cierra la puerta Definitivamente A una posible llegada Del fútbol profesional A Magallanes? Yo creo que las cosas Hay que ir haciéndolas A su debido tiempo Y probablemente Lo que nosotros deberíamos hacer Ahora Es reestudiar El tema del estadio Techao Ver con nuevas tecnologías Cómo se puede hacer A menor costo Yo creo que todavía Estamos pensando En tecnologías Que son muy caras Claro, el proyecto Hablaba de estándares FIFA Con lo cual Por ejemplo Podría jugar hasta Un partido amistoso Una selección chilena Magallanes Ahora el estándar FIFA Se puede lograr igual Yo creo que hoy día Tenemos que reevaluar Y ver cómo se puede Construir un estadio Techao Con materiales Que sean Digamos Más modernos Y de menores costos Hay estadios hoy día Que los están construyendo En un año Un año y medio Claro Porque son más modulares No son esos bloques De cementos Que uno te demoraba Mucho en construir Y de alto costo Entonces Estamos a dos meses De los Juegos de la Araucanía En la región de Magallanes E incluso los directores técnicos También de varias De las disciplinas Se han quejado Que la infraestructura deportiva Está muy al debe ¿Llegaremos bien A mediados de octubre? Bueno, yo espero Que lleguemos bien Porque por eso Se han estado invirtiendo Todo lo que es conservación Son alrededor de Mil millones casi Justamente ha estado Enfocado en Los Juegos de la Araucanía Estuve recién viendo ahí Todo el proceso Digamos De conservación Y remodelación El gimnasio fiscal Que debería quedar bien Lo mismo con la piscina Yo creo que vamos Caminando Yo creo que Cada región Y yo entiendo La urgencia No, acá vamos a llegar Los Juegos de la Araucanía Se van a realizar Y no tengo duda Que se van a realizar bien Le doy otro ejemplo La selección de fútbol Que representa La región de Magallanes En estos Juegos de la Araucanía Tiene invitación hoy día Para jugar en Río Gallegos En Río Grande En Ushuaia Y en diversas localidades Del sur de la Patagonia Argentina Sin embargo Consultado al respecto No hay dinero Para ni siquiera Para arrendar un bus Para ir a jugar Entonces después Nosotros que habitamos Magallanes Le pasamos la cuenta A ellos Diciendo por qué Magallanes sale penúltimo O último Casi siempre En todas esas disciplinas Y no hay presupuesto Para arrendar un bus Bueno Hoy día estamos Tratando De priorizar De hecho Gran parte A ver Primero Casi el 75% De los recursos Por ejemplo Acá de los centros De entrenamiento regional Se van al tema pasaje Entonces lo que tenemos Que ahora Es ver Cómo mejoramos Esa política Porque para nosotros Nos interesa Y es clave Que los deportistas De acá Puedan salir A competir Y entrenar Afuera Y yo creo Que también Lo que tenemos Que empezar a ver Es cómo Nos planificamos Mejor Porque yo creo Que a veces Con buena planificación Y mejor gestión Podemos lograr Buenos pasajes Y lo que pasa Es que cuando uno Compra un pasaje Con una semana De anticipación Es muy distinto Cuando uno sabe Que hay un equipo Lo puede comprar Con un momento De anticipación Y compramos pasajes Que son Asequibles Y que nos permitan Yo creo que Una problemática Que tiene Magallanes Es que no la tiene Por ejemplo Bío Bío Ni la Araucanía Ni los lagos Ni los ríos Porque por ejemplo La selección de fútbol De Bío Bío En el día Puede ir a jugar A Talca En el día Puede ir a jugar A Chillán En el día Puede ir a jugar A Temuco O hasta Valdivia O Portomón En cambio acá Los más cercanos Son puros argentinos Y es salir Del país incluso No Es un punto Nos preocupa Y estamos Y nos tenemos Que hacer cargo De ese tema Porque creemos Que es muy relevante Se lo planteo Porque es una problemática Y es en todos No solo en el fútbol Nos pasa en el vólibol Nos pasa en el balonmano Nos pasa en el básquetbol Pero es una problemática A la que se ve enfrentado El deportista de Magallanes El roce nacional Usted se puede fijar En todos los rendimientos A nivel nacional De las selecciones de Magallanes Siempre es penúltima O última En la gran mayoría De los deportes Totalmente Y yo creo que El punto está hecho Nos tenemos que hacer cargo Y una de las formas Cuando no todo es recurso Tiene que ver Con que gestionemos mejor Planifiquemos mejor Hagamos convenios Con las distintas líneas aéreas Hoy día De distintas formas Si nos ocupamos Del tema Yo creo que Podemos ir teniendo Mejores noticias Desde hace un tiempo Usted Sabemos que usted Trabajó en el programa Eligio Vivir Sano En Magallanes No vivimos sanos Y tenemos uno De índice de obesidad infantil Más alto del país ¿Qué puede hacer El Ministerio del Deporte Al respecto? Así es Es preocupante La cifra Y eso va en línea Con lo que necesitamos En materia de infraestructura Que es justamente Generar acceso Y oportunidades Para gran parte De los niños Entonces ahí Si necesitamos Los polideportivos Si necesitamos Los gimnasios Por ejemplo El centro deportivo Integral Que nosotros Lo estamos enmarcando En todo lo que es justamente La política Eligio Vivir Sano Lo que queremos Es que la comunidad escolar Pueda ser parte De su clase De educación física En esos centros Con eso ya estamos Haciendo un cambio Acá tenemos que empezar A trabajar Desde la etapa preescolar Si no partimos ahí Trabajando Generando el hábito Generando también La capacidad motora Es difícil Esto es un tema Que hay que Y nosotros como Ministerio Es estar Todos los días Hablando sobre este tema Poniéndolo sobre la mesa Entregándole A la familia Instrumentos Entregándole Las oportunidades Entregándole tips Es un tema Que si uno se olvida Una semana Ya La familia Y los niños Empiezan a Olviarse Pero sabe Ministra La autoridad Educacional Y de la región De Magallanes Nunca le han dado La importancia Que se merece Al deporte Le pongo Un claro ejemplo Hace pocas semanas Finalizó un paro De los colegios municipales En Punta Arena Un paro que duró Más de dos meses Un paro Conocido a nivel nacional Y que incluso Abarcó las vacaciones De invierno Para la recuperación De clases No hay una mejor idea En alternativa Que no prolongar Las horas de clase Del día Respetando Por supuesto A los padres Y a los alumnos Y suprimir Las clases De educación física ¿Qué quiere que le diga? No Obviamente Que no es la mejor Noticia Habría sido Tal vez mejor Alargar el horario A veces no es tan fácil Tiene sus Sus complejidades Pero se da cuenta Ministra Al deporte No lo estamos privilegiando Ni priorizando Para nosotros Es importante Lo que estamos buscando Desde Con el Ministerio de Educación Desde el deporte Formativo Es primero que nada Que la clase de educación física Sea una clase de calidad Hoy día es vergonzoso Claro Hoy día nuestros niños Hacen 14, 20 minutos No transpiran Entonces yo digo Cuando un niño Llegue a la clase siguiente Transpirado Cansado Significa que logramos El objetivo Y ahí podemos salir A pedir más horas De educación física Pero hoy día Nuestro primer desafío Es hacer efectiva Esa clase Que esa clase De educación física Que tengan Este bien ejecutada Y para eso Estamos trabajando Ya en un programa Que lo que va a hacer Es trabajar Trabajar en terreno Va a ir un coordinador A distintos colegios Para ir trabajando Con el profesor Durante seis meses Hasta cambiar Toda la metodología Y asegurarnos Que la clase Es efectiva Creemos que Está estudiado Que con un proceso De acompañamiento De seis meses Se logra cambiar La dinámica De la clase Ministra Dentro de ese Gimnasio natural Que mencionaba usted Me quedó dando vuelta Nosotros tenemos El único centro de esquí Que puede mirar Hacia el océano No obstante La temporada de esquí Acá es tan corta Porque el centro de esquí No está preparado Para ello O sea No podemos tener A los seleccionados nacionales Por ejemplo De esquí Estrenando acá Sin duda Que La Parva Farellones Va a ser todo mejor Que acá A ver Eso se los puedo decir Yo en carne propia Yo fui seleccionada De esquí Estuve acá La primera vez En Punta Arenas Porque vine a correr Unas carreras Y me ha tocado Ver efectivamente El drama Que ha sido La falta de nieve Claro Porque en el fondo Por la temperatura Porque llueve Porque al final No son las temperaturas Tan bajas Y no se acumula La nieve Y además Es muy bajo El centro de esquí Acá Entonces Frente a eso Hoy día Tampoco mucho Porque ahí Hay un fenómeno ¿Por qué no apoyar La iniciativa privada Por ejemplo? Porque acá cerca Nosotros tenemos Ushuaia Cerro Castor Increíble Viene a las elecciones europeas Viene a las elecciones De diversos países A entrenar acá Cerro Castor en Ushuaia Al frente nuestro Sí Me ha tocado Me ha tocado Estar ahí Lo conozco Me ha tocado Acompañar a la selección También Nacional Nuestra Nosotros que estamos Tan cerca No tenemos eso Entonces Bueno Son temas que yo creo Que sí estamos Quedamos de trabajarlos De explorar como gobierno Claro Buscar ¿Cómo podemos buscar Inversión privada? Para que se desarrolle más Los deportes de invierno Yo creo que efectivamente Y le doy incluso Otra cosa más Nosotros deberíamos hoy día Estar mirando Porque Nueva Zelanda Nos está ganando en eso Siendo que nosotros Teníamos una delantera En todo lo que son Digamos Los deportes Hoy día de invierno Pero que tienen más relación Con el freestyle Claro Que no necesitan altura Que no necesitan altura De hecho Esos son los saltos Y los fierros Que se hacen Que se llama slope style Claro Se hacen normalmente Abajo Se hace a veces Con nieve artificial Tienen un costo alto Al principio En el fondo Armarla Como la infraestructura Pero después Generan mucho turismo Y muchos equipos extranjeros Que vienen a hacer su temporada Y hoy día Nueva Zelanda Nos está quitando Claro Todo ese turismo Punta Arena debería ser La capital nacional Del deporte de invierno En Chile Y no lo tenemos No tenemos una pista De hockey apropiada Tampoco Ahora el hockey Igual son palabras mayores Sí Porque el costo De un estadio de hockey Es súper alto Y también Mantenerlo Y ahí Los estadios de hockey A diferencia De los centros de esquí Que a veces Es más fácil Que un privado invierta Sobre todo un privado Que puede tener En el hemisferio norte También sea dueño De un centro de esquí Porque al final Va reciclando Andarivele Busca ahí una sinergia Pero en el caso De un estadio de hockey No ¿Y el gobierno ministra Se abre A esas iniciativas privadas Que pueden haber Porque por ejemplo Acá hay un proyecto Se lo doy como gato Para un centro de esquí Muy potente En Tres Morros Pero no se ha concretado El proyecto lleva Tres décadas ahí Nosotros estamos abiertos Y justamente Queremos trabajar En alianza público-privada Así que cualquier privado Que tenga Un proyecto Que se acerque Que nos cuente Estamos totalmente Abiertos a eso Si en Chile Si en Chile lo hacemos Todo Significa que no Hay que cargarle La mano Solo al gobierno Y al Estado Significa que los privados También están bienvenidos También nos pueden aportar Y así vamos a lograr Este desarrollo integral Que el presidente Sebastián Piñera Lo tiene primero En su programa Y que es tan necesario Para todo Hace pocos minutos Estuvo acá La subsecretaria De turismo Mónica Salaket Y se lo pregunté a ella También Se lo preguntó a usted ¿Por qué va tan de la mano En el gobierno El presidente Piñera El deporte y el turismo? Porque hoy día El deporte Es mucho más que La actividad física ¿Cierto? El deporte Abre puertas El deporte Tiene todo Un incentivo Para atraer Y mejorar Todo lo que hacemos En turismo Hoy día El viajar Con un sentido El querer una experiencia Es lo que busca Una parte importante De la población Que viaja Y Chile En ese sentido Con este gran gimnasio natural Tenemos un potencial Enorme Para poder fomentar El turismo A través del deporte Entonces nosotros Tenemos por un lado Una beta De eventos deportivos Que podemos promocionar Afuera Y que ojalá Un 15 Un 20% De los participantes Sean extranjeros Y eso fomenta Y genera Toda una industria Y por otro lado Generar las rutas Por ejemplo La misma ruta Desde la ciudad acá Hasta el fuerte Bulne ¿Por qué no armar ahí? Podemos el día de mañana Ir pensando en una ciclovía Que se pueda generar ahí Y en el fondo Hacer un paseo Donde vienen turistas Y lo que hacen Es justamente Pedalear eso Y entre medio Se va generando Una industria De personas Que van a vender Jugos Van a vender Distintas comidas chilenas Entonces se va generando Toda una industria De servicios De operadores Hay mucho acá también Que se puede hacer En mountain bikes Y acá hay mucho Lomaje Sí Ministra El gobierno Presidente Piñera ¿Qué va a privilegiar En cuanto al deporte? ¿La calidad? ¿La cantidad? ¿Los resultados? Por sobre Por sobre todas las cosas ¿O va a privilegiar Que Chile vuelva a hacer deporte? Nosotros acá necesitamos Las dos almas del deporte Generar una cultura deportiva Que los chilenos Empiecen a incorporar Y sobre todo Las nuevas generaciones En el ADN Que nos gusta hacer deporte Que tenemos posibilidades De hacer deporte Que nos hace bien Y al mismo tiempo Tenemos que preocuparnos De nuestros deportistas Ir generando un semillero Porque al final Los deportistas de elite Los que nos representan En los sudamericanos Los panamericanos Y en los Juegos Olímpicos Son motivos de orgullo Es lo que mueve Así cuando teníamos A un Chino Río A un Nicolás Mazú A un Fernando González Eso movió masas En el tenis Lamentablemente Con méritos familiares Lamentablemente No de los gobiernos No Y pasa ahora En el deporte A nivel mundial Pasa mucho también Hay muchos deportistas Sobre todo En los deportes individuales Tenemos el mismo caso Joaquín Niemann Ahora Que no es fruto De una política Pero hay que aprovechar Cuando uno tiene la suerte De tener estos talentos Talentos únicos Que no se dan muchas veces En la vida Digamos Es lo que significa Para motivar Y incentivar a niños De lo que significa El deporte Puede que no necesariamente Sea en el golf O sea en el tenis Pero ya el hecho De admirarlo Pensemos lo que ha pasado Con el fútbol Es que por eso Yo también se lo planteé Hace un rato Ministra El hecho de tener Fútbol profesional En Magallanes O el hecho de tener Básquetbol profesional En Magallanes En la liga Directivi Por ejemplo Magallanes tiene Tal cantidad de jugadores A nivel nacional Que podría armar Un equipazo Y estar en la liga Pero no lo tenemos Entonces no hay espejos En los cuales los niños Pueden mirarse Si los espejos Son importantes Lo que pasa es que a veces Ojalá tuviéramos recursos Para todo Pero como los recursos Son limitados Tenemos que ir Priorizando Yo creo que hoy día El punto de partida Es poder generar Infraestructura En muchas partes Que hoy No la tienen Y estudiar Cómo podemos hacer Hoy día Un estadio Que no signifique Unos montos Que superan Con creces Cualquier inversión Si ya los estadios Caros Que hemos pagado Han sido estadios De 35 34 mil millones Esto es más del doble Entonces Ministra Antes de terminar Le señalo Que gran parte De estas preguntas Y de esta conversación Que hemos tenido Hoy día Acá en el barómetro Son cosas Que nos ha solicitado La gente Que se la planteemos El ciudadano común y corriente El ciudadano de a pie Llamémoslo de esa forma De la región de Magallanes Porque son necesidades Que están latentes Y en el mundo del deporte Es muy importante Para nosotros Acá en la región de Magallanes Y para nosotros Y para nosotros Como pingüinos multimedia Que tenemos Dos grandes programas deportivos En nuestra parrilla de televisión Así es que le agradezco El haber estado con nosotros Hoy día acá Dada su apretada agenda Que ha corrido por todos lados Andado ahí Con la subsecretaria De turismo Me dijo Que fueron al kilómetro 52 A conocer La verdadera mitad de Chile Así es 4.000 kilómetros Para un lado 4.000 para el otro Nadie se imagina Todos piensan Que Santiago Es la mitad de Chile Y pucha Que están lejos Y lo otro Decirle a todos Acá Y les vamos a dar el apoyo Para que se sientan contenidos Y puedan viajar Y competir Y entrenar Y tener roce Que es muy importante En el deporte Eso es lo principal Y acá en Punta Arena Son tres ciertas áreas Que tenemos que desarrollar bien Que es el Barrio Sur El Barrio 18 Y acá mejorar Todas las instalaciones Acá del estadio Y gimnasio fiscal Y con eso Yo creo que Punta Arena Va a quedar bien atendido Y busquemos Yo creo que la arquitectura Hoy día Y la construcción Y la ingeniería Está desarrollando Por favor Lleguen varias tareas Deportes de invierno Porque prolongaría Aún también La temporada turística Si tuviéramos Deportes de invierno Bueno Acá hay buena infraestructura Y a usted le gustan Los deportes de invierno No Esa tarea me la llevo Vamos a buscar inversionistas Porque creo que acá Además No tenemos por qué Cederle a Ushuaia Todo el capital Se está llevando todo el medio Digamos de los deportes de invierno Cuando nosotros Podemos estar A la misma altura o mejor Muchas gracias ministra Muchas gracias Con la ministra del deporte Cerramos otra edición Más del barómetro Acá en Pingüino Multimedia Nos encontramos en 7 días Nos vemos Chau Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Presentaron Barómetro Un programa líder de opiniones políticas Económicas, económicas y sociales Jueves a las 22 horas En Pingüino Televisión Barómetro Bill Chau ¿Cá? Música Gracias.